Música 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 ¡Catedral! ¡Catedral! Siempre estás ahí Yo siempre como el viol Yo siempre como el sol Nunca te doblarás, nunca te vas a ir, cantirme como el león, cantirme como el sol. Nunca te doblarás, nunca te vas a ir, cantirme como el león, cantirme como el sol. Cantirme como el sol, cantirme como el sol. Cantirme como el sol. Cantirme como el sol. ¡Gracias! Gracias.